Luego de varios meses de estar inactivos por la pandemia, el conjunto cantonal de baloncesto en la categoría masculino regresó a los entrenamientos en el polideportivo y aprovechan para realizar trabajos fuertes de fundamentos como preparación para los Juegos Deportivos Nacionales. El equipo cantonal de baloncesto masculino de Pérez Ceredón retomó nuevamente los entrenamientos en el gimnasio del polideportivo. Los jóvenes generaleños esperan ser protagonistas en los próximos Juegos Deportivos Nacionales y por eso tanto entrenadores como jugadores resaltan la importancia de regresar nuevamente a los entrenamientos luego de los difíciles momentos de pausa por la pandemia. Bueno, es muy importante volver al gimnasio, a nuestra casa del polideportivo. Sabemos que hemos estado casi dos años en esta pandemia, ha sido muy difícil entrenar, ¿verdad? Más que todo, uno como entrenador quisiera entrenar a un equipo de estos profesionalmente, ¿verdad? Con todo lo que nos lleva. Gracias a Dios el comité nos dio esta oportunidad ya de abrir el poli para que todas las disciplinas puedan entrenar y retomar de nuevo sus prácticas. En buena hora llegó esta oportunidad para que estos chicos no se queden en casa, ¿verdad? Y que puedan entrenar, hacer ejercicio. Sí, claro. Es que los entrenamientos en presencial son mucho más funcionales que los virtuales. Los virtuales antes nosotros entrenábamos ya por llamada por Zoom o cosas así, más virtuales, más físicos. Pero nunca hemos parado por el que nos preparamos bastante para Juegos Nacionales. Reconocen que ha sido un año muy difícil para revisar los entrenamientos, como decían, ya que el baloncesto es un deporte de contacto y los protocolos aún son estrictos. Pero no todo es negativo, ya que en estos momentos han aprovechado para revisar muchos trabajos de fundamentos que son una de las falencias generales de muchos basquetbolistas a nivel nacional. Vieras que ha sido difícil, ha sido difícil, pero a la vez ha sido muy provechoso. Porque, como le digo, a mí me gusta trazar muchos fundamentos. Y es lo que hoy en día los jugadores no les gusta. Y eso es un problema que pasa en nuestro país. Que el jugador quiere como ya jugar o que ya él cree, que ya él sabe movimientos. Y los fundamentos se practican siempre, sea uno profesional o todo, siempre que practicarlo. Y también ha sido provechoso porque para ellos, para muchos, hemos hecho prácticas de fundamento. Y es donde uno ve que todavía nos falta en esa parte, ¿verdad? Que si no nos fuéramos un país de mucha potencia, baloncesto y podemos sonar tres pesos por día, sería diferente. Los fundamentos en presenciales son mucho más fáciles de practicarlos. Porque en la casa hay algunos que no contamos con aro o con un tablero para lanzar. Así que ya en presenciales y en gimnasios es mucho más fácil practicar los fundamentos y las medidas de la cancha y todo eso. Todos estos detalles, sumado al apoyo que les brinda el comité, no solo para entrenar en el gimnasio, así como las comodidades que les prometen, esperan seguir trabajando de la mejor manera para lograr prepararse en pro de este deporte en el Cantón.